Queridos amigos amantes del fútbol profesional colombiano, las novedades que tienen que ver con el fútbol profesional colombiano vamos a hablar de los equipos como son los equipos del Valle, el América de Cali que presenta algunas novedades y la novedad de lo que tiene que ver el Deportivo Cali, el Deportivo Cali que estará trayendo próximamente ya lo tienen prácticamente en el radar a Hernán Torres para cambiarle lo que ha sido este torneo de apertura lo que será de junio a diciembre la nueva novedad que estará Hernán Torres para la nueva dirección tratando de cambiar la cara de lo que será el descenso, tratando de sacarlo del descenso, hacer las cosas importantes tienen este semestre para poder salir del descenso y también para ganar cosas importantes por otro lado el América de Cali también Edwin Cardona también sale del Escarlata si ya se había hablado de esta situación donde Edwin Cardona ya se había hablado de que iba a salir del equipo, no se sabe que otros equipos lo pretendan se había escuchado que el Atlético Nacional quería terminar, pero vamos a estar muy pendientes de esta noticia Cicama está muy pendiente aquí en Fanáticos del Fútbol, así que see you later, bye friends